Hola estimados amigos, os doy la bienvenida en mi canal. Es el segundo video sobre el riego de violetas africanas. Porque aprender a regar las violetas, tanto como encontrar buen sustrato, son dos factores más importantes a la hora de cuidar sanpaulias. Hoy en día sigue habiendo muchas personas que siguen teniendo problemas con el riego. Y aún más después de trasplantar a una violeta. Y con razón sucede esto, porque en el video anterior explico como regar un ejemplar grande, o si es una violeta pequeña, de todas formas ya tiene sus raíces bien desarrolladas. Este video lo voy a dedicar al riego después del trasplante. Y voy a daros algunos consejos para que podáis multiplicar o salvar vuestras violetas con éxito. Vamos a empezar por un ejemplar grande. Voy a trasplantar esta violeta que está delante de vosotros, porque quería ponerla al autor riego y el experimento no ha salido bien. Para ella he preparado una maceta más pequeña de la que está ahora. Quiero decir que la raíz de una violeta no es el tallo que es grueso, pero muy corto. No es esto. A ver. No es la raíz. Este tallo se forma cuando quitamos las hojas en una violeta. Y debe siempre estar sumergido. Si no lleva hojas, tiene que estar siempre sumergido en la tierra, porque de él crecen las raíces, que son esto. Estas raíces buscan la alimentación y alimentan la planta entera, no el tallo. Hay que diferenciarlo. Cuando queréis trasplantar una violeta y veis que el tallo es grueso, lo podéis cortar. No pasa nada. Que de él, de todas formas, luego van a salir las raíces, que como había dicho, que son muy importantes, porque exactamente ellas buscan la alimentación y esta alimentación sube por este tallo y alimenta a la planta. Así, ¿veis? No pasa nada si cortamos el tallo. Incluso voy a dejar esta violeta sin raíces y así, voy a dejarla así. Para esta violeta, que estaba en una maceta así, he preparado una maceta bastante más pequeña. Como podéis observar, esta es del diámetro 12 y esta es del diámetro 8,5. En una maceta grande, el proceso de descomposición del sustrato y la acumulación de sales va mucho más rápido de lo que puede consumir la planta, cuyo sistema radical no cubre todo el sustrato en la maceta. Y en este caso, hay una acumulación de nutrientes, la acumulación de sales, y al final, este sustrato se vuelve malo para las plantas. Resulta que al plantar en una maceta grande, automáticamente reducimos la vida útil de este sustrato. No solo no aumentamos el periodo de calidad del sustrato, sino al revés, lo reducimos bastante. La conclusión, que en las macetas grandes, con una violeta cuyo sistema radical es poco desarrollada, el sustrato va a perder su calidad, su función de nutrir la planta, e incluso puede convertirse en veneno para las sanpauleas. Lo ideal sería que al trasplantar una violeta, la cantidad del sustrato en la maceta fuera solo un centímetro más en cada lado. Para mí resulta muy difícil encontrar las macetas ideales, o son muy pequeñas, o demasiado anchas, o altas. La maceta ideal para un ejemplar grande es de 9 centímetros de diámetro y 7 u 8 centímetros de largo. Es erróneo pensar que las macetas grandes, la cantidad de las hojas y flores va a ser más. Aquí os enseño dos violetas. Una en la maceta grande, que es esta, y la otra en la maceta pequeña. La maceta es bastante más pequeña, y como podéis ver, tiene muchas hojas. Bueno, está bien. Las hojas del tamaño prácticamente son las mismas. Puede que en la maceta más grande, las hojas van a ser un poco más grandes. Pero en la maceta pequeña habrá menos posibilidad de sobrellevo, y además las violetas en las macetas pequeñas florecen más rápido que en las macetas grandes, dado que una violeta empieza a florecer cuando el sistema radical está bien desarrollado, es decir, cuando las raíces empiezan a tocar las paredes de una maceta. También os quiero contar el cambio de agua que hice. En el video anterior hice un experimento, voy a dejar el enlace en la descripción para quien lo quiere ver. El experimento fue sobre el agua, y resulta que el agua dura, que el agua del grifo, hervida o no, sigue siendo dura. En el agua dura no se disuelven muchos elementos, por lo cual, de momento voy a utilizar el agua acumulada del aire acondicionado. La recolecto en las botes de 5, 6 u 8 litros. Antes, si olvidaba añadir abono, prefería no echarlo, que echarlo de más. El exceso de abono puede quemar las raíces, y planta puede morir. Pero cuando una planta carece de algún nutriente, sus hojas empiezan a ponerse amarillas. Y he visto que muchas de mis violetas, muchas de mis violetas pequeñas en los invernaderos, tienen hojas amarillas, o de color verde muy pálido, como por ejemplo en esta violeta se ve muy bien, o esta que tiene así el verde un poco pálido en estas hojas. Por lo cual, he decidido abonar mis plantas con cada riego. Utilizo este fertilizante que está delante de vosotros. Una dosificación de este abono debe diluirse en un litro de agua, pero si regar las plantas con este agua abonada siempre, puede quemarles las raíces. Por lo cual, voy a diluir una dosificación de este fertilizante en 5, 6 u 8 litros de agua, dependiendo de la botella grande que tenga, y voy a regar con esta mezcla todas mis plantas, desde las hojas, desde las hojas hasta las plantas grandes, incluyendo aquí es que acabo de trasplantar. Porque la cantidad de fertilizante es pequeña para hacer daño a las plantas recién trasplantadas, porque yo utilizo el sustrato que lleva abonos, y al mismo tiempo va a nutrir con desificaciones pequeñas el resto de las plantas con cada riego. Ahora, la cantidad de agua que hay que echar a la planta recién trasplantada. Bueno, incluso he decidido a poner esta planta en una maceta tan pequeña, porque no tiene raíces, y en una maceta pequeña habrá muchísimo menos posibilidad de que le eche agua de más. Así que, si esa es de 8 y medio, este no sé, esto es lo más pequeño que tengo en casa para las violetas. Yo recomiendo regar estas plantas, las que acabamos de trasplantar, por arriba. ¿Por qué? El riego por abajo también sería correcto. Y voy a regar esta planta de momento por abajo. Bueno, voy a echar aquí, yo creo que dos cucharadas soperas de agua. Una y dos. Yo creo que incluso es mucha agua, pero vamos a ver. Y echo agua aquí, y esperamos un poco hasta que la beba. Bueno, mientras que la beba, os quiero contar una cosa. Si alguna hoja de vuestra violeta empieza a ponerse así, normalmente son más hojas, se secan, empiezan a pudrirse, a pudrirse, esto significa que el sistema radical no esté bien. Y el principal causa, por lo cual está así, es que habéis echado en algún momento más agua de lo que ella necesitaba. En estos casos, yo recomiendo el trasplante. El nuevo sustrato. Bueno, ya ha tomado toda su agua y la voy a sacar. Como podéis observar, el sustrato de arriba está seco y la humedad estaba en el fondo de la maceta. Bueno, no sé si podéis observar o no, pero el tallo está totalmente seco. El agua no lo ha tocado. Lo que ocurre es que las raíces de una violeta crecen hacia la humedad. Y si después de trasplantar se llega por debajo, es correcto. La planta va a crecer y florecer de la misma forma. A mí con una de mis violetas ocurrió que al pasar meses después de trasplantarla estaba dando vueltas en la maceta. Yo veía que la planta se desarrollaba bien, empezaron a salirle los pedúnculos, pero no estaba bien sujeta en la tierra. Empecé a regarla por encima y como mucho al pasar un mes el problema ya estaba resuelto. Cuando traslanto una violeta le quito hojas y el tallo se queda desnudo. De este tallo, bueno, como aquí, como ya lo había dicho, de este tallo también salen raíces. Pero ahora, pero para que salgan las raíces tiene que haber humedad en el sustrato. Por esto, todas las plantas que acabo de trasplantar las riego por arriba. Ahora, y lo más importante, es la cantidad de agua. La verdad es que ya me he acostumbrado a regarlas por encima y sin medir nada, porque me he adaptado al sustrato que utilizo habitualmente. Con el método que enseño en el vídeo anterior riego las violetas las violetas recién compradas dado que dado que todas llevan sustrato diferente y siempre mido la cantidad de agua para ellas y las riego por debajo. Voy a dejar enlace para los que quieren ver el vídeo sobre el riego anterior. Bueno, ya le he puesto a este dulot otra vez el sustrato nuevo. Y la voy a agregar. Yo creo incluso que para esta violeta es que yo tengo este recipiente con el que mejor sería, pero hay que hacerlo con cuidado. no me ha salido bien. En fin, que para este ejemplar unas dos cucharadas superas, incluso que yo creo que dos es demasiado, una cucharada y media para este ejemplar, que no tiene raíces, es suficiente. Si tenéis la maceta grande y un ejemplar grande, pues echadle tres cucharadas superas de agua y recordad que la planta, que las raíces de una planta crecen hacia la humedad. Entonces, si la humedad habrá por debajo, ella no podrá llegar a él. Por lo cual, cuando trasplantáis una violeta grande, yo recomiendo que la larguéis por arriba. Bueno amigos, esto era todo lo que os quería enseñar hoy. Os deseo un muy buen día y mucha floración en vuestras violetas. Hasta pronto.